Bueno, yo siempre digo que tiene que tener humildad. Humildad y ganas de aprender el oficio y ganas de trabajar en él. Yo le he oído a Rubén decir, y es verdad, no tienes que mirarla ahora, no tienes que mirarla. Tenía que llegar. Los jóvenes van pegando fuerte. Yo soy ya muy anciano, muy tradicional, todo lo que tú quieras, pero los jóvenes tienen otra visión de las cosas. Eso es como la moda que hacéis vosotras, los modistos. La cocina es igual, la pintura, yo creo que es igual. Bueno, yo creo que hemos ido a mejor. Hay que dejarles, porque los jóvenes van con la moda, como te he dicho. Yo veo cosas que no he hecho y estoy encantado de verlas, como lo hacen y todas esas cosas. Nosotros tuvimos un boom con la nueva cocina. A mí me preguntó hace poco un periodista y yo dijo, la nueva cocina no hacíamos en Francia, ¿sabes qué pasé yo diez años en Francia? Allí, la buena cocina. Vine a España y era la nueva cocina. La nueva cocina, yo decía, bueno, pues si pones berros aquí o pones berros de espinacas ahí, eso no es nueva cocina. Y eso es lo que se hizo mucho en España. Pero claro, vino un poco de Francia. Pero para mí no era nueva cocina. Bueno, a los alumnos yo les daría, como he dicho antes, que tengan ilusión y humildad. Porque tienes que ser humilde para hacer un cocino. Tienes jefes por encima, medio jefes, etc. Y tienes que respetar, él lo ha dicho muy bien. Tienes que respetar. Y si respetas, llegas a... Vamos, si quieres llegar a algo, tienes que respetar a nosotros, nada más. Bueno, yo te voy a decir que no he sido cocinero mediático, tú lo sabes bien. Sí. Entonces, yo estaba contento de recibir, pero yo no las disfruté. Porque yo siempre, no era el dueño, cuando eso hubiera sido el... Siempre he querido perfeccionarme y hacer más. O sea, la formación continua. Continua, continua. Yo he tenido alumnos de toda España. Toda España, yo con todos me he llevado bien. Yo les cojo, yo voy a una parte, me pegan Benjamín, que ya no les conozco. Tenían 18, 20 años y ahora tienen 50 y tantos, pero vamos a decir. Y siempre con un respeto. Ellos me han respetado y yo también.